Yo te pregunto, hermano, a dónde irás sin fe Debes saber que todo será en valo si no me digas lo que vas a hacer Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad Que Dios nos dio la vida para amarnos Y ni siquiera sabemos perdonar Hay un amor perdido Busca en tu corazón Cuando lo encuentre está cerrado Como cada noche es un privilegio poder entrar en su casa Y compartir con usted este rato al cerrar el día Y la verdad es que hoy estoy seguro que vamos a disfrutar de un programa muy, muy especial La vez anterior que estuvo aquí Fue un programa grabado Que produjo Polvareda Porque varios me lo pidieron Y lo hemos subido a la página de Facebook nuestra La Puerta Abierta TV Así que usted puede buscarlo Pero es mucho mejor tenerlo en vivo Y que usted pueda llamar por teléfono En este martes 9 de noviembre Quizá este programa se dé en alguna otra oportunidad O muchas veces Pero lo estamos haciendo en vivo en este martes 9 de noviembre Así que los teléfonos están listos para recibir su llamado El invitado es un lujo tenerlo El pastor, reverendo, doctor No sé cuántas cosas más Juan Carlos Artis ¿Qué tal Juan Carlos? Mucho gusto Muy bien, muy contento de estar aquí Y con vos Sí, y bueno ¿Tuviste alguna repercusión? ¿Alguien te dijo que te había visto la otra vez que viniste? Sí, muchos Muchos me dijeron Bueno, ¿te felicitaron por venir o te dijeron ¿Qué haces con Juan Pablo? ¿Cómo te juntás con ese tipo? Bueno, es al revés ¿Cómo Juan Pablo te invitó a vos? Bueno, quizá 30 años atrás esa pregunta me ha sido muy dura Se cae la cuenta Pentecostal y hermano libre No, yo no soy hermano libre No, bueno Alguna vez lo fui Juan Carlos, hay una historia que muy pocos conocen Pero que marca dentro del ambiente de la iglesia pentecostal Y de la iglesia evangélica en la Argentina Un antes y un después Que fue la venida del predicador En realidad él no era el que iba a predicar Pero era el que preparaba las conferencias de otro predicador Y que se recuerda con mucha devoción Casi es un momento culminante del movimiento pentecostal Y muy poca gente vivió eso in situ En primera línea Como el caso tuyo ¿Era Tommy Hicks? Tommy Hicks Ah Años 54 Yo fui, yo estuve A muchos pentecostales se quieren morir de no haber podido estar O porque no habían nacido O porque no los llevaron A mí mi mamá me llevó Mi papá tenía un socio Que era muy joven en esa época Se llamaba Iván Baker Y vino y le dice Pocha Así le decían a mi mamá Pocha dice Hay un predicador Dice vamos Y mi mamá claro Dice Bueno vamos a preguntarle a José Mi papá Y mi papá dice Si querés ir andá Y cuando yo escuché que era en una cancha de fútbol A mí la parte teológica Yo quería ir a la cancha de Atlanta Yo quería conocer la cancha de Atlanta Que en esa época estaba en primera Y entonces me sumé al grupo Fuimos con Iván Baker Mi mamá Y este Y tenía ocho años yo Ahora vos cuántos años tenías Juan Carlos en esa época Yo tenía diecinueve Diecinueve Veinte Y Yo era el cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Cuando tenía veinte años Y qué tal Cuál fue tu trabajo allí Bueno es una historia muy interesante Mi iglesia Donde yo era miembro No creía en ir al seminario Yo fui Si Y entonces este Me trataron muy mal Cuando salí al seminario Me excomulgaron casi Si Entonces yo me fui muy triste Y dije voy a ir a la cancha de Tommy Hicks Como una rebeldía Porque tampoco querían a Tommy Hicks En ese tiempo Entonces me fui a la cancha Me senté arriba De todas las partes Y estaba triste Deprimido Mi iglesia Yo me gradué Y dije Y ahora Mándenme Díganme ¿Qué tengo que hacer? Y entonces La respuesta fue sacarme Porque era las asambleas de Dios Que yo fui a estudiar Las asambleas de Dios Sí, sí Era otra denominación Entonces me fui allá arriba Y me puse a llorar Y a orar Y a aclamar Y al final me enojé Me enojé con Dios ¿Cómo? Yo dejo todo Fui a estudiar Y me pasa esto Que me echan Entonces digo Me voy Y antes que empiece el culto Comencé yo a salir para afuera Que venía la gente Me voy a tirar al río O me voy a emborrachar Cualquier cosa Estaba deprimido totalmente Y cuando estoy saliendo Oigo por el parlante Si está Juan Carlos Ortiz En este lugar Por favor que venga la plataforma Ahí ¿Qué? Yo esperé otra vez Así que me fui Y me dijeron Mira Juan Carlos Recordamos en el seminario Que vos eras el único estudiante Que sabía un poco de inglés Y Tom Hicks Necesita un secretario privado Que esté con él en el hotel Para recibir a la gente Que va al hotel Me ofrecieron un sueldo grande ¡Ay, ay, ay! Entonces yo digo Pero ¿Cómo puedo hacer? Es Dios Que me dijo Juan Carlos Yo no te abandoné Porque eso de Tom Hicks Me catapultó al mundo Claro Entonces así empezó Entonces este Yo tuve Mañana próxima Fui con él al Hotel Continental Y yo estaba abajo Recibiendo a la gente Que venía Que venía Hasta la esposa de Tecer El vicepresidente Venía el presidente De la Cámara de Diputados Creo que era Cámpora Sí, gobernadores Hasta el presidente de Bolivia Yo tenía que traducirlos Para Tom Hicks Dicen que me equivoqué Dice que era 9 de noviembre Pero es 9 de octubre Está claro Ah, mirá Se te escapó Pero los teledevientes Son filosos Llamaron ¿Y quién era Tom Hicks? Tom Hicks era un evangelista Que escribió Estaba en Chile Y venía aquí porque una senadora De Chile Le había pedido a Perón Que lo reciba Que eran amigos Entonces Perón le dio una audiencia A Tom Hicks Que en esa época Era una cosa Totalmente rara En Argentina Digamos que Perón estaba En su último año Porque en el 55 Fue la revolución Sí O sea que era un momento Muy difícil En donde ya No sé si ya se había enfrentado A la iglesia católica Con eso de las quemas De las iglesias A mí se me ocurre Que eso ayudó Es decir que él dijo Voy a poner un protestante Porque tenía problemas Con la iglesia católica Claro Entonces este Lo que yo oí De Tom Hicks Y otros Que el presidente de Perón Tenía una Una eczema Que él oró Y que él se curó Y eso ayudó mucho A que él No estabas en ese momento Yo no estaba Pero hoy Él estaba Se ve que estaba solo Porque él venía ¿Quién lo conocía? Tom Hicks Lo que sucedió Es que había una campaña preparada Porque invitamos a T.L. Osborne Para que venga A dar la cruzada Y cuando Estoques Fue a esperarlo A este hombre Al aeropuerto Y lo traía Pasó por el correo A buscar la correspondencia Y había una carta De Osborne Que no podía venir Y este Tom Hicks Dijo Yo soy la persona Que Dios va a usar aquí Así nomás Entonces este Como no era conocido Tom Hicks Miró en la voz De la sanidad De una revista De Estados Unidos Y estaba el nombre De Tom Hicks En la lista De evangelistas Así que En base a eso Le aceptó Y después que Ya estaba todo preparado Para la cancha de Atlanta Ajá Así que No quería volver para atrás No Y subió al púlpito Bueno Sin conocerlo mucho Claro Claro Más Tom Hicks Era un hombre Que tenía también Sus problemas Estaba separado De la esposa Etcétera Pero él era Un hombre de Dios Yo testifico Porque estuve con él Era un hombre de Dios Tengo historias Tremendas De lo que me pasó Con él Lo que pasó Fue que Usted tiene que entender Esto La iglesia evangélica Nunca Había salido A un estadio Sí Las iglesias Eran chicas 200 300 Las que tenían 500 miembros Ya era una cosa Muy muy grande Y de golpe Comienza esta campaña En la cancha de Atlanta Que empieza de abajo No es que El primer día 500 personas 500 personas En la cancha de Atlanta En la cancha de Atlanta Era un papelón Pero él dijo La semana próxima Llenamos esta La semana otra Esa Y la tercera semana Esa parte de la cancha Y se llenó Todos Tuvimos que ir a otra cancha Después de la cancha Cuando yo fui Está absolutamente llena Menos la parte de atrás Del escenario Yo creo que me acuerdo Tenía ocho años Un escenario muy precario Comparado con lo que hoy Armas De Antegueve Nada que ver O palao Y con unas bocinas A una cierta distancia Que serían los bafles de hoy Los equipos potenciados No había lo que hay ahora No, no Y el micrófonito allí Y el que dirigía los cantos Era como una correa Ah, sí Era el hijo de Andresen Rolf Andresen Él no dirigía la alabanza Pero tocaba Sí Y uno de la alianza Un pastor de la alianza Era el que dirigía los correa Que bueno Lucía de Santa Fe Recuerda al pastor En sus primeros años De Cristiana en Caballito Dice que lo ve muy bien Con una pinta bárbara Que está muy feliz Gracias El pastor Osvaldo Butilo Está feliz de ver a sus dos amigos Y le mando un saludo afectuoso Ah, qué bueno Bueno El pastor Ricardo Antico de Santa Fe Disípulo del pastor en la iglesia de Hidalgo Manda saludos Dice que también Antico ¿Vos viste algún milagro Pero de cero a cien? Sí, eso sí Eso sí vi muchos No tanto en los estadios Porque allí había milagros Pero yo estaba Había una multitud Pero en el hotel Un ejemplo Vino un día Además las lecciones que él me dio personalmente Vino un día la señora de Tecer La esposa del vicepresidente Vino la señora Tao Que era de la casa Tao La dueña de la casa Tao Y vino otra señora Eran tres mujeres de la otra sociedad Entonces llegan Y les habían dicho que venían Así que en el hotel La pusieron en el room En el VIP ¿Cómo se le dice en español? VIP En el salón VIP también le dicen Ah, en el salón VIP Bueno, entonces dice Nos llaman a la pieza de Tommy Hicks Dice Llegó la visita para usted Baje por favor Que está en el VIP Entonces yo voy y le digo a Tommy Hicks Dice Ah, no, no Si no viene mi pieza como todo el mundo No las atiendo Así nomás Yo voy abajo Le digo al gerente del hotel Mire, Dix tome que no la va a atender Que tienen que ir a la pieza No, nunca podemos permitir eso Que esta gente vaya a la pieza de él Entonces yo voy arriba Y él dice No, si no vienen No las atiendo Entonces usted no sabe Usted no sabe lo que dijo en Santiago Dice que no hay que hacer excepción de personas Claro Entonces yo voy abajo Y le digo al gerente Y la señora de Tesser Se dio cuenta que había un problema Y dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije Mire El pastor Hicks Es una persona que no quiere hacer diferencia de clases Ni de personas Dice que si usted no va a su pieza Él no lo va a atender ¿Qué quiere? Ay, qué maravilla Dijo Debe ser un hombre maravilloso Dijo Y se vinieron a la pieza Y paradas Porque no había Era una pieza chiquita Y entonces una de esas La señora que Que no me acuerdo el nombre Le dice a Tommy Hicks Mi papá hace 10 años que desapareció No sé Se fue de la casa Y desapareció No lo vemos más Y mire que son amigas de los presidentes No lo pudimos encontrar por ningún lado Yo traje una camiseta de él Dice Porque así Dice para que usted A ver si usted hace que vuelva Entonces usted agarró la camiseta Y dijo En el nombre de Jesucristo Y doro Dice Esta noche Entonces dice a la cama Va a tener noticias de su papá Ay, yo me pude atender A llegar para él Lo dijo así Che Como a las 8 Llaman por teléfono Y dice Estoy llorando ¿Sabe que mi papá Nos llamó por teléfono Y mañana Nos asesoramos con él? Es un milagro grande Tenía esos dones Otro milagro que me acuerdo Si querías que te cuente otro Era un señor Que llama por teléfono Y él estaba enojado Ese día Porque había trabajado Estaba todo el día Con gente que venía Para que ore Y la noche el culto Y tenía que reparar el mensaje Entonces estaba enojado Quería descansar Y dice No conteste el teléfono Así que llamaba el teléfono Y yo no contestaba Pero después llamó otra vez Y me dio pena Y yo lo tomé Dice Tengo todo tapado La cabeza Los oídos La nariz Y entonces Digo Pero hermano Digo Es una cosa muy grave No me importa Deje ese teléfono Y digo Pero está Dime el teléfono Y agarró y dice En el nombre de Jesús Se ha sanado Y colgó Así enojado Querido Llama a la media hora Este hombre Y si usted no sabe Lo que pasó Cuando colgué el tubo Tuve que ir al baño Empezó a salirme De todo De la nariz Por la boca Hasta por las orejas Dice Y estoy Me siento bien Qué cosa Y lo hizo enojado Viste Yo creo que él Tenía el don de fe Sí Porque Te acordás Ese profeta Que maldijo A los muchachos Que le decían Sube calvo Y los mataron Y así este Enojado Como estaba Este Se sanó el hombre Qué cosa Y tremendo Pero esa lección De no hacer Deshacer de personas A mí me ayudó Muchísimo Hasta el día de hoy Es muy interesante Porque Vos y yo Juan Carlos Conocemos mucha gente Que si es famoso Lo recibe en el VIP Si no es famoso No lo recibe En la iglesia De ese Sí Saluda O en las cruzadas También he visto Eso Saludan A los conocidos Y a la gente común Ni siquiera Le dan la chance De saludarse Es una costumbre Porque cuando yo voy Aplicar una iglesia Me llevan a un saloncito Digo hermanos Yo quiero estar En la adoración Yo soy creyente También Los digo ¿Qué se creen? Que yo no soy creyente Que no quiero cantar No puedo cantar Así lo digo En esta conferencia Así lo dije Yo me iba al culto A cantar Porque yo soy creyente Igual que usted Lo dice Pero es una costumbre Esa cabora Porque antes No era así No, no Yo no la tengo Pero hay personas Que si la tienen Hay que respetar también Que muchas veces El pastor Está en varias reuniones Y no podría estar Todo el tiempo En primera fila Yo miro con mucho cuidado No hago una crítica De eso Claro Si son dos reuniones Por ejemplo Uno va a descansar Un rato Antes de la otra reunión Pero yo En la última reunión Me voy a la puerta A saludar a los creyentes Porque así hicimos Toda la vida Y por qué voy a cambiar Aunque sean mil Aunque sean mil Aunque sean cinco mil Las iglesias que yo voy Tienen tres mil Cuatro mil La de anoche Tenía como cinco mil personas Eran varios cultos Tuvieron cuatro cultos Uno tras el otro En el último culto Yo me voy a salvar a la gente En los otros no Porque De los trozados Bueno Entonces Alguien del primer culto Va a decir A nosotros nos discriminó Claro Es lo que vos decís Claro Hay que tener mucho cuidado No hay que criticar Yo no lo critico eso No, no Pero yo digo que Que yo quiero cantar Y si no canto Porque me guardo la voz Quiero estar Quiero estar Levantando las manos Juan Carlos ¿Qué es lo que más te gusta cantar? Si vos estuvieras solo Y de golpe tenés Una gana de cantar En tu casa En el auto No te voy a decir Si vos me preguntás Un himno favorito Te digo Es En inglés It is well with my soul Que dice Siempre Inefable Quisiera vivir O lucho en angustia y dolor Cual fuere mi suerte Yo quiero decir Soy feliz en Jesús Mi Señor Soy feliz Muy feliz Soy feliz En Jesús Mi Señor Ese es mi favorito Y quiero que lo canten Cuando yo me muera En el velorio Ajá Eh ¿Qué? ¿Cómo lo tocás? Bien ¿Cómo lo agarrás? Seguirá en cualquier tono No, no Metí el dedo Y vos arrancaste ahí en dos María de San Nicolás Emocionada Norma de Nogoyá Manda muchas bendiciones Dice que él es muy bueno Los teléfonos No los di Pero ya la gente lo sabe 4568-6452 4568-6667 Juan Carlos Tu vida después transcurrió Y de golpe se te empezó a ver en televisión También en la Argentina La década del 90 creo Como predicador en la Catedral de Cristal ¿No? Ahora vamos a ver algunas imágenes Mientras nos contás ¿Cómo fue esa experiencia? Y después este ¿Cuándo empezaste a usar sotana? Cuando yo Cuando yo Me gradué de la escuela bíblica Y después de todos mis ex Fui a Estados Unidos para estudiar Después volví Y este Fui a los indios Los indios de Formosa Toba, Matacá y Pielagá Ese fue porque yo le pidió Que me mande a donde nadie Quiere ir Entonces este Fui allí Estuve dos o tres años Y después este Hasta que llegué después A ser pastor de edad Entonces un día Me fui a Estados Unidos Porque mis viajes Internacionales De acá no había vuelos Ni a Australia Ni a Sudáfrica Había que ir siempre A Los Ángeles O a Miami Para ir a Nueva York Así que me mudé Por los viajes Se trata de cualquier aeropuerto Me fui a San Francisco Entonces este Un día Recibo un llamado De Doctor Schuller Diciéndome Yo lo escuché A usted en Luzán Hace muchos años Años 74 Y le dije al Señor Yo dije a este Lo voy a invitar a mi iglesia Después me olvidé Me pasaron No sé cuántos años Entonces este Quiero que venga A comenzar No, quiero que venga A predicar Y fui a predicar Y después que tenía que predicar Me llama Desde su auto Por teléfono A la sacristía ¿No? Decimos Mezanín Y dice Juan Carlos Quiero hablar con usted Para que usted venga Y empiece aquí Un ministerio hispano Y así es como Llegué a la catedral Entonces este Me dijo Esta catedral Y las cámaras Es el traje de etiqueta Que el Señor me regaló Para mi fiesta espiritual Y yo quiero prestárselo a usted Entonces dije Mire Yo vengo con una sola condición Que los hispanos Sean tan miembros De esta iglesia Como los anglos Porque había en esa época Que los anglos Le daban un saloncito A los hispanos Y cuando lo previsaban Les estudiaban No pueden tener el culto Porque lo previsaban Para una fiesta El domingo O les hacían pagar al alquiler Y yo quiero que sea igual Dice No puede ser de otra manera Así que así fuimos En la catedral Toda la catedral era nuestra Las cámaras Todo era nuestro Y nos trató igual Que a los de habla inglesa Que fue la primera Ahora hacen Muchos hacen así Sí, sí Vamos a poner el video Ese que Estaba en Australia Cuando él me llamó Vamos a poner el video Que tenemos allí En 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 nuestro Ahí está Ahí se te ve Predicando en la catedral Bueno Usé la sotana Porque ahí se usa sotana ¿Ah, sí? No, porque yo la que la inventé Es la Sin audio Sin audio, por favor Yo había predicado En este video Que se puede ver de YouTube Lo sacamos de YouTube Estás predicando en inglés Ah, sí Porque yo era Yo era asistente de Schroeder Para Cuando él hiciera de vacaciones O viajaba Yo predicaba en su lugar Claro Sí Y si no Déjenlo Déjenlo un ratito Ahí está Sí ¿Y qué es esa sotana? Esa sotana No es una sotana Es un traje académico Un 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 Es decir El grado Que usted Tiene Un doctorado Ese es el doctorado Y la capucha El color de la capucha Dice ¿De qué te graduaste? Si es Esa es Teología No, eso es leyes Leyes Teología es colorado Ajá Ese es el significado Porque el fundador De la iglesia reformada Y el progote Quería que sus pastores Sean Sean Bien Bien Educados Y ahí tenían que decir Que era Eso quiere decir Que esta persona Estudió Eso quiere decir Claro Vos sabés que yo pensé Que era Como suele suceder En muchas comunidades Que tienen Un 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 Uniforme No sé cómo decirle Un Ropaje Sacerdotal Digamos Bueno La sotana La usan Los Católicos Y también Los luteranos Pero los Progiterianos Usan Esas Se llama Academic Robe O sea Una Túnica Académica Sí Ajá Se usa para las graduaciones Eso Si vos te graduaste Por ejemplo De doctor Eso te lo pusieron El día que te dieron El diploma Y después Eso te sirve Para predicar Ajá Ajá Yo nunca había Escuchado esta explicación Pensé que era Algo Más que todo Religioso Cada vez se usa menos Sí Porque Pero en la catedral Quedaba bien Sí Explica un poco A la gente Que es la catedral Digamos como edificio La catedral Es un predio De unas Allá son 40 acres Que eso debe ser Como 10 hectáreas Quizá ¿No? 10 o 15 hectáreas Que está Con jardines Maravillosos Monumentos Que dan Son escenas bíblicas Como la mujer adúltera El buen pastor El hijo pródigo Tremendas Hechas por los artistas Mejores Del mundo Entonces Y la catedral de cristal Es uno de los tantos edificios Hay un edificio Que hay una escuela Y después Hay un edificio Que es para recibir A los visitantes Hay otras tantas capillas Para ser distintos Se puede hacer Varios casamientos A la vez En la catedral La catedral es un edificio Que es todo de vidrio Que fue el primero Después Muchos edificios De negocios Empezaron a ser de cristal También Y es un esqueleto De hierro De acero Que bien Bien formado Porque allá hay terremotos Hemos Terremotos Que los vidrios hacían En la catedral Y tiene una plataforma grande Y está hecho Para la cámara de televisión Más que nada Y entonces Tiene tres mil asientos Y tiene una orquesta sinfónica Y tiene un coro sinfónico Y un órgano de tubos Y un órgano de tubos Que es el tercero Más grande del mundo Y creo que es el más grande De Estados Unidos Ahora ¿Qué pasó? ¿Podés contarlo? Sí En pocas palabras Puedo cruzar Puedo trompar Y de paso Yo soy miembro De esa iglesia No me fui Porque no quería irme En un momento de dolor Además que soy viejo Ya voy a andar cambiando Otra vez Pero El doctor Schuller Cuando se tenía que retirar Dejó a su hijo En contra del consejo De todos nosotros Que decíamos Que el hijo No estaba capacitado Entonces el hijo Tomó Y la iglesia Comenzó a ir para abajo No entraba dinero Como antes Y perdió Membresía Entonces Asustados Me llamaron Para ser pastor Ahora en la parte inglesa Que siendo pastor En la parte inglesa Ya era jubilado Ya era jubilado Yo Siendo pastor En la parte inglesa Yo tenía también Debajo mío Los hispanos Porque el doctor Schuller Estaba arriba mío Cuando yo era pastor hispano Entonces Estando allí De pastor interino El trabajo del pastor En la denominación nuestra Cuando hay un cambio de pastor Sea porque se muere O porque cualquier cosa La denominación Nombra un pastor interino Que prepara Para el próximo pastor Que viene Prepara Preparar quiere decir Generalmente hay división Cuando se va un pastor Entonces él tiene que calmar Para poner la paz Y como la iglesia Me quería mucho a mí Porque me conocía De muchos años La denominación Decidió Que me pongan a mí Y Schuller lo aceptó Así que yo vine a ser el pastor Y porque pude ser el pastor Por nueve meses Temporario Pude llamar a Gebel Que venga y sea el pastor De la iglesia hispana Y fue una Fue una Una revolución Una revolución Tiene más Tiene más de cinco mil personas Entonces Este Después de que yo estaba ahí Cuando ya teníamos el pastor Que iba a venir Y ya era un pastor Que vendía su edificio Y con ese dinero Pagaba las deudas Que tenía la catedral Porque la catedral Tenía muchas deudas Siguieron gastando Los hijos Sin que haya entradas Entonces Este El doctor Schuller De repente dice Mi hija va a ser la pastora Después que habíamos entrevistado Al nuevo pastor Y todo Así que La hija tomó Fue peor Se fue para abajo Entonces Este Yo no No lo justifico Al doctor Schuller Pero sí que lo entiendo Eran sus hijos Él tenía fe en ellos Pero se equivocó Entonces Este Yo al doctor Schuller Lo respeto mucho Aunque se habla tan mal De él Porque Noé Cuando era viejo Se emborrachó Pero nadie lo recuerda Como Noé El borracho Lo recordamos Como Noé El que hizo el arca Y así el doctor Schuller En su vida hizo muchas cosas Muy muy bien Muy buenas Entonces Este No No porque se equivocó Al final Ya cuando estaba medio senil Y con el empuje De su esposa Pero esto es una lección Para los pastores fundadores Que no quieren soltar El púlpito Aunque son viejos Y también Para los que son nepotistas Que Porque eso es un nepotismo Que quiere Que su familia Quiere de pastor Esto es una lección Porque la iglesia Fue un desastre La iglesia ahora Tuvo que presentar quiebra No pudo pagar A los deudores Hicieron juicio Y cuando hacen juicio A los deudores Y no se puede pagar Eso va a quiebra Entonces con la quiebra Lo que se saca de la quiebra Se paga a los deudores Así que fue a quiebra Y había tres Ofertas para comprar Uno era Para tirar todo abajo Y hacer departamentos Porque es un lugar Precioso Donde está la catedral Hay tres freeways Que cruzan ahí A dos cuadras de la catedral Y entonces Una oferta Fue para hacer departamentos Tiraban todo abajo Otra oferta Era de una universidad Que seguramente Iban a usar el salón De cultos para teatro Y otra Era la iglesia católica Para hacer su catedral De Anaheim No De Orange County Entonces La vendió El doctor No podía decidir A quien se vendía Eso lo hizo el juez Porque está en quiebra Pero el juez Fue muy atento Decía ¿Usted qué prefiere Doctor Y él dijo En la iglesia católica Porque por lo menos Se va a leer la Biblia Y los católicos Al tomar la catedral Le cambiaron el nombre Pero mirá que nombre Le pusieron En vez de catedral de cristal Catedral de Cristo Está mejor que antes Está mejor que antes Pero estamos tristes ¿Y cuándo se va a entregar eso? En junio Porque cuando la compraron Hicieron un contrato Que le iban a alquilar Le alquilamos A la iglesia católica Que son dueños Le alquilamos En 115 mil dólares Por mes Todos esos edificios Hasta junio En junio se vence Y tenemos que entregarla Qué dolor va a ser Ema de Castelar Dice que Estos dos pastores Son una eminencia En el Evangelio El pastor Ortiz ¿Y cuál es el otro? Y vos Le aclaré la duda Sobre el que opina De la cremación Bueno, no sé Si es un tema para Le querés contestar Contéstale ¿Por qué no? Yo creo que Si uno lee El capítulo 15 De 1 Corintios Ahí dice bien claro Que el cuerpo que muere No es el que va a resucitar Porque es un cuerpo Que carne y sangre No puede entrar En el reino de Dios Que es un cuerpo nuevo Entonces No importa si se entierra Esa es mi opinión No es la tuya No importa si se entierra O se quema Y se presume Que esto de cremarse Va a ser lo del futuro Porque ocupa mucho espacio Porque puede Afectar las aguas Y también porque es más barato Mucha gente se crema El 70% Hoy aquí El 70% Decide la cremación No, los evangélicos No tenemos una opinión No tenemos un dogma No, sobre eso Mamá no hubiera dejado Que la crema No, no Es posible A mí no me gustaría Yo quisiera ir a la tierra El problema está Que dice Anótenlo esto Grábenlo No te gustaría No, no Me gustaría ir a tierra Yo también Yo te la compré Mi tumba Así que ya tengo Asegurada Mi esposa Y yo Porque la catedral Tiene un cementerio Ahí compramos Nuestra tumba Y entonces Vas a tener Un cementerio católico Sí, pero el católico Hizo ya cuenta Que va a ser Un cementerio Protestante y católico Claro Y que va a dejar Esa parte no se toca Que los pastores Sí Porque eso es desparto Del gobierno Eso tiene que ser A perpetuidad Un cementerio Se pueden tampoco Sacarlo porque Lo compraron Pero Yo quiero que me entierren Entero Estela de Rosario De Lerma Salta Dice que hace 40 años Que no ve al pastor Desde que estaba en caballito En un discipulado Estoy más viejito No, ve Pero 20 años no es nada Dice el tango No, es más de 20 Sí, no, no 40 40, claro Bueno, muchísimas gracias A todos los que están llamando Juan Carlos Cuando yo estaba Por Estados Unidos Un día en una iglesia Que no conocía tu historia Si no No hubieran usado tu libro Él sabe lo que le estoy diciendo Me dice ¿Usted conoce a Juan Carlos Ortiz? Bueno, sí Él no me conoce a mí Pero es una persona muy conocida Entonces Pues estamos estudiando El libro de discipulado Ese libro Fue una revolución En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo Redujo en muchísimos idiomas A mí me lo estaba diciendo Una iglesia americana Es decir La traducción es el inglés ¿No? Era como un manual De algo Que se había perdido En la historia Y que ahora se recuperaba Que era El discipulado ¿Por qué no nos hablas Un poco de ese libro? Sí, porque no Este Cuando 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 estábamos haciendo esto Se corrió una voz Porque todo empezó El discipulado empezó En una crisis mía En el ministerio La crisis era Que yo cuando estaba Doblando Para entrar A la calle Hidalgo Veía porque estamos ahí Con tantos subterráneos Tren La gente venía De las dos partes Y la iglesia estaba En la media cuadra Entonces venía Y yo cada vez que venía Veía a la gente entrando Decía Esta gente viene a escucharme a mí Qué barbaridad Qué responsabilidad Y después otros días Decía Y nadie hace lo que yo digo Predico, predico, predico Y nadie lo practica Ni si Bueno En eso me siento Yo mudo Bueno Entonces Este Eso empezó Por meses empezó a trabajar en mí Hasta que un día hizo crisis Yo Llego a la iglesia Oprimido por todo eso Que yo veía Entonces Este Llegó la hora de predicar Y yo había preparado Un sermón sobre el amor Ya había predicado Un montón de veces Sobre el amor Pero Esta vez Busqué Cambié las ilustraciones Y miré el griego otra vez Y Puse un poco de cada sermón Que tenía antes Y un sermón lindo Sobre el amor Entonces cuando voy a predicar Mirá lo que me pasa Un accidente Gravísimo Cuando estoy por anunciar el mensaje Una voz me dice acá adentro Otro más Y en esa En esa carga Que yo tenía Ese otro más Significaba lo siguiente En ese momento Lo supe Significaba lo siguiente ¿Cuántas veces Predicaste amor aquí? Muchas ¿Lo hicieron? No Ni yo ¿Vos crees que Porque vas a predicar hoy Lo van a hacer? No Y entonces ¿Para qué vas a predicar? Se me fueron las ganas de predicar Totalmente Y ahora que ahora Y algo ¿Sabes lo que hice? Porque era un caso serio Era una crisis Dije Hermanos y hermanas El mensaje de hoy es Amados unos a otros Y me senté La gente pensó que sería que Que iba a cantar el coro otra vez Después de medio minuto Que pareció una hora Me paré y dije Hermanos Dije que el mensaje Para hoy es Amaos unos a otros Y me senté otra vez La gente ya se empezó a alarmar Mi esposa dice ¿Qué le pasa a Juan Carlos? Pensaba Vendrá un solista Y yo por tercera vez Me levanto y digo El mensaje de hoy es Amaos unos a otros Y esta vez Me bajé de la plataforma Y me senté en la primera fila Y cuando bajaba decía Yo sé contabilidad Sé escribir a máquinas Yo puedo conseguir un trabajo Estaba seguro Que los diáconos me iban a echar Porque era un desastre Pero yo no daba más Esto era una carga en el alma Que me pesaba Esto de predicar 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 Y no ser oidores Y no hacedores Entonces Estaba ahí en el banco Y entonces El de al lado Le dice al otro Mira me parece que yo sé Lo que el pastor quiere decir Y yo dije para mí Mentiroso Si ni yo sé Dice ¿Cómo te voy a amar Si ni sé tu nombre? ¿Cómo te voy a amar? Y se presentan Si una necesidad tenés Que te pueda ayudar Dijo el otro Bueno No estoy preparado para eso Pero si quieres orar por mí Oraron uno por el otro Después oraron por otro Y después me preguntaron a mí Pastor Tiene una necesidad Claro que tengo ¿Quieres que oremos? Sí Oren por mí Obraron por mí Y el de este lado Cuando le dijeron Porque así fue la fila Cuando le dijeron Tiene una necesidad Dijo Sí Yo tengo una No iba a decir nada a nadie Si no me preguntaban Pero yo vivo en el interior Y escuchaba al pastor Ortiz Por la radio Y quería conocer su iglesia Así que junté plata Que costaba 50 dólares Más o menos El viaje Y me vine Me iba a venir Pero yo también quiero ir Digo querida Tenemos Un boleto Ida y vuelta O dos boletos De ida solo Vamos por la fe Así que vinimos No tengo plata Para volver Así que entre todos Ahí le dimos 50 dólares No sé cuánto era el peso Entonces Entonces este Cuando miraba alrededor Un montón de gente Estaba haciendo lo mismo Toda la iglesia Era un murmullo Uno con otro Se abrazaban Se saludaban Se oraban unos por el otro Y después empezaban Algunos a sacar la billetera Otros iban al teléfono De la iglesia Para Porque un amigo Empezaba trabajo Y él sabía que un amigo De él Ofrecía un trabajo Y conexión Y empezó Mira Fue como casi media hora Que terminó Algunos en el suelo Arrodillados Llorando Otros riendose Otros aplaudiendo Porque pasó En media hora Todas las necesidades Del momento De la iglesia Se suplieron Porque yo no prediqué El mensaje Del amor Yo dije Para mi mamita Me decían Pastor Que idea que tuvo Era un accidente Entonces este Yo dije Que Por otro lado Que es fácil Que vas a predicar ahora Pero cuando empecé A buscar Que predicar Me di cuenta Que no era tan fácil Claro El domingo siguiente No se pudo predicar Porque había en la iglesia Un ambiente de amor Tan grande Ustedes se acuerdan Que fuimos criticados Porque nos abrazamos Porque bailamos Porque eso empezó allí Una fiesta de amor Más Iban a la casa Los hermanos Que no habían venido Al cultura Y decían Hermano ¿En qué puedo ayudarte? Era una fiesta de amor Entonces este Cuando quise predicar El nuevo mensaje Después de dos o tres Domingos Que no podíamos predicar Me di cuenta Por qué me costaba Digo Señor ¿Qué predico? Porque la gente Me estaba preguntando ¿Y el próximo mensaje? ¿Cuándo viene? Y los ancianos ¿Cuándo van a decir El próximo mensaje? Y yo digo Señor ¿Qué le digo? Porque están esperando Para hacerlo Antes cuando uno predicaba Y nadie lo hacía Podía predicar cualquier cosa No lo iban a hacer Pero ahora digo Lo que le digo Lo van a hacer ¿Vos sabés? Cuando se enteraron Que yo tenía el mensaje La gente de los dos cultos ¿Qué hacemos para nosotros Y nuestras familias? Y el prójimo No es un montón de gente El prójimo Yo amo a todo el mundo Eso quiere decir Que no ama a nadie Uno El prójimo Entonces le dije Háganle un papel Y tenía los papelitos preparados Escriban los nombres De sus prójimos Los que usted ve todos los días El vecino de acá De allí Entonces Y después elija uno Y vamos a hablar a Dios Para que le guíe Con cuál va a empezar Esto se trata De amar al prójimo Entonces Yo elegí Con mi esposa A la mucama nuestra A la mucama nuestra Doña Tránsito Entonces Doña Tránsito Era una mujer Muy pobre Pero no sabíamos Ella venía a trabajar Todos los días Ocho horas Y yo ni Sabía el nombre nomás Y yo era el pastor Y no sabía Ni dónde vivía Ni nunca Le decíamos Que Dios te ama Pero nada más Esta vez Fuimos a la casa de ella Vivía en una pieza Hecha de cartón Y latas Una letrina en el fondo Con cuatro palos Y una bolsa alrededor Y la pieza del piso Tres chicos Y todos viven En la misma pieza Le dijimos ¿Usted cómo es? ¿De quién es este terreno? Ah no sabemos Acá nos venimos Y nos metimos Pero no sabemos De quién es Dijo ¿Por qué son tantos? Porque mi esposo Es epiléptico Tiene varios ataques por día Y como él es albañil Se cae De los andamios Y entonces Él queda en casa Con los chicos Y los lleva a la escuela Y todo Y cocina Y yo voy a trabajar afuera Porque él no puede trabajar En los andamios Entonces Cuando salimos ahí Le dije Marta Tenemos que comprar Una casa Para esta gente Le preguntamos De quién es el terreno Compramos el terreno Para ellos Después con los chicos Hicimos un pacto Y toda la iglesia Estaba haciendo esto Con alguien ¿Eh? Atención Un pacto De que íbamos a hacer Una lista De las cosas indispensables De las necesarias Y de las De las cosas Superfluas Superfluas Entonces este Superfluas Coca-Cola Helados Taxi Todo lo que se pueda vivir Quizá mejor Sin eso Entonces este Vos sabés que descubrimos La iglesia Que teníamos El 20% De nuestras entradas En superfluas Entonces comenzamos A comprar Compramos el terreno Después le compramos Ladrillos Y el cemento Y él hizo la casa Porque era albañil Vos querés creer Cuando terminó la casa Que tenía un tramitorio Para ellos Uno para los chicos Y después tenía Un comedor Baño y cocina Entonces este Cuando terminó El hombre estaba sano No le tuvieron No vinieron más ataques Evidentemente La angustia De la pobreza Lo hacía peor Al asunto Ahora es pastor Ahora él Si después Capaz que ya no está ni vivo Pero en esa época Se convirtió al señor Después ¿Te acuerdas ese nombre? Eh No me acuerdo Ella se mueve a tránsito Ya te dije Pero de eso no me acuerdo El nombre La cuestión es que Eso estaba Todo el mundo Otro le compró Una máquina de coser A una señora Que tenía máquina de pedal Y una máquina eléctrica Cosía el doble Y ganaba a otro Otro le ayudó A uno que trabajaba Electricista Debajo de otro Le ayudó A sacarse su licencia Otro le ayudó A comprar una camioneta A ese que Que se En fin Y se empezó Así empezó El movimiento En mi iglesia El movimiento Que le llamaban carismático Pero un movimiento Primero fue de amor Muy interesante Y después no te lo digo más Porque siguió eso Claro Cuando Cuando El tercero fue Cuando hagas fiesta No invites A tus amigos A tus hermanos A tus vecinos ricos Que te pueden pagar Invita otra vez Invita al pobre Al cojo Al ciego Estaba la navidad Pronto Y la gente Dijo Uuuuuh Se volvió la navidad Entonces dije Bueno vamos a hacer una cosa Invite a uno De estos Ininvitables A los más pobres Del barrio A ese Que A esa Que es Que es Prostituta O al homosexual O a uno Que no tiene casa Invítelo a comer A su casa Yo invité a uno También Era una mujer Entonces Se revolucionó la iglesia Y después Como vieron las células Vieron las células Porque después Yo quería enseñar En orden De vuelta A cada uno Que venía nuevo Ama a uno A otro Ama al prójimo Cuando haga fiesta Eso se transformaba En lecciones Para las células Las células Se podían enseñar Porque el primero Que llegaba Y lo ponían En una célula Donde se empezaba Con la primera lección Y yo puse Las lecciones Explicadas En pequeños cuadernitos Y así empezó Las células En nuestra iglesia En tu iglesia Que se multiplicaron Ah Pero no te dije Lo más importante Visión Mundial Claro Que iba a ser Uno de los participantes Del congreso De Luzán Mandó Un grupo De Un team Con cámaras Para filmar Lo que pasaba En nuestra iglesia En Hidalgo Entonces cuando yo fui Al aeropuerto Y vi que bajaban Esas valijas Con las cámaras De aquí Viste No eran las cámaras Así chiquitas Entonces yo Me dice Venimos a filmar Yo no esperaba Yo creí que iban a venir A entrevistarme Entonces dije No No los voy a permitir Que ustedes Filmen mi iglesia Porque la gente Se va a creer Que somos algo especial Y yo quiero que crea Que esto es lo normal Pero los puse A que se os peinan Tres En distintas casas Donde se hacían células De creyentes Y vieron la vida De ellos Vieron lo que pasaba En las células Así que volvieron allá Y dijeron No nos dejó filmar Pero es así Así Entonces me invitaron A que vaya personalmente A explicar Lo que pasaba En el congreso De Luzán Y eso me capultó Al mundo Al mundo Por eso es que se hizo así Ahora es increíble Pero atención Atención que yo Soy un argentino No tenía en esa época No tenía ni mucha cultura Y nada Porque después Cuando me hice profesor Ya no Tuve que estudiar de nuevo Y ahí tenés que tener Un doctorado Un máster En cambio yo tenía La escuela bíblica De Loma de Zamora Tenés cuidado Tenés cuidado Con que nací en comparación De universidades No, pero ellos En aquella época Era un curso de dos años Sí, comparado con los otros Son carrera de grado Por dos años Y no hacía falta Que tengas secundaria No aceptaban Con primaria En esa época Ahora ya no Ahora es una escuela Y te digo más Es una de las escuelas Ni eran convertidos Que San Agustín En fin Y también Tenía que estudiar teología Tenía que estudiar Y la teología reformada Así que Pero me vino muy bien Porque entonces Me culturicé un poquito Ahora es increíble Voy a leer los mensajes Pero es increíble Que en su sermón En el año 74 En Lausanne Utilizó una metáfora Y que queda En el recuerdo De todo el mundo El puré de papas El puré de papas Es increíble Esa metáfora A veces una buena ilustración Arruina un buen sermón Sí, sí No digo que arruinó el sermón Pero todo el mundo Se acuerda De que mencionaste Lo del puré de papas No era una metáfora mía No Es decir Yo Papas sí Todo el mundo decía Cuando hacíamos la antacena Que este grano de trigo Estaba en el sol Y en la lluvia Y después tuvo que pasar Por el molino Así fue Cristo Que tuvo que pasar por la cruz Pero Los chicos De Buenos Aires No entienden Los trigos Como están en el campo Pero sí entienden las papas Porque las ven todos los días En la casa Entonces yo Lo hice lo mismo Pero con la papa Y yo le di Este significado Digo Las papas son un montón Que están en una planta Entonces cuando uno Son todas de una misma planta Pero uno las arranca Y agarra las papas Y son todas diferentes Están de Entonces después nosotros Las pelamos Pelarla era La etiqueta Denominacional Hermano libre Pentecostal Bautista Entonces Las pelamos Pero todavía no Está conforme Dios Entonces Después las lavamos Y las cortamos En pedacitos Dios tiene que quebrantarnos Como denominación Como iglesia Que tenemos que aceptarnos Unos a otros Después se hierven Y después Se sacan Pero Dios todavía No está contento Porque Él quiere Puré de papas La unidad total La unidad total Vos te identificaste Que uno de los elementos De la renovación Era la unidad De la iglesia Y te das cuenta Que ahora la iglesia Está mucho más unida Que antes Muchísimo más Gracias a Dios En la Argentina Sí Me dejás de leer Desde Misiones Se llama Juan Dice que en el año 56 El pastor Juan Carlos Estuvo de Luna de Miel Allí En Misiones Es cierto Hubo dos reuniones Maravillosas Que no se olvidan de él Tanto que a su primer hijo Le puso Juan Carlos En honor a vos Miró En Luna de Miel ¿Qué hacías en la Luna de Miel Predicando? Si no tenía plata Para ir a un hotel Tuve que ir a la casa De los hermanos David de Palpalay Jujuy Pregunta ¿Cómo ve Bíblicamente El pastor Lo que sucede En la catedral De Cristal? Una mirada ¿Cómo es? No ¿Cómo ves bíblicamente? Ah, bíblicamente Bueno Es una pregunta Muy Abarca mucho Pero Yo no sé Me quiero decir Acerca de la doctrina De la catedral de Cristal O acerca de lo que pasó De lo que pasó Yo pienso Y un desastre Es decir que Esa era puro ¿Sabe lo que es nepotismo? Nepotismo es cuando Uno quiere Que su hijo Sea el gerente de la empresa Que él fundó Y que su hija Entonces preferían Que se llame Del apellido del padre Y no uno Que tenga los dones Ese es un error Muy grande Yo estoy convencido Que fue un error Pero lo dije al principio Y lo repito Yo no lo justifico Pero lo comprendo Ellas son sus hijos Silvia de Puerto San Martín Santa Fe Al escucharlo De la catedral de Cristal Perdón No le queda claro Si es pastor Es carismático Pentecostal O hermano libre Si puede aclararlo El pastor Que estaba ahí El doctor Schuller Era De iglesia reformada Que acá Se le conoce Como presbiteriana Allá reformada Porque la presbiteriana Vino a Estados Unidos De Escocia Y la reformada Vino de Holanda Pero son las dos mismas Es como decir La asamblea de Dios sueca Y la asamblea de Dios Norteamericana Entonces Él es reformado Pero fue bautizado En el Espíritu Santo El doctor Schuller En Corea En la iglesia De Jonggi Cho Cuando fue allá Es que la hija Tuve un accidente Que se tuvo que cortar La pierna Una pierna Y Jonggi Cho Oró por él Y fue bautizado En el Espíritu Santo Pero él no era pentecostal Yo creo que te preguntan Vos que sos Ah Yo soy asamblea de Dios De nacimiento Soy pentecostal Nací en la iglesia italiana Me eduqué Teorógicamente A la asamblea de Dios Pero de chiquito Ibas a la iglesia Manos libres Ahí se convirtió Mi madre Lo contaste la otra vez Y era miembro De la iglesia De Vino Duro Claro Bueno No vamos a explicar eso Juan José Churrón Tiene un testimonio bárbaro Es un gran amigo nuestro Bueno Estuvimos juntos el domingo Dice Él se convirtió Con los hermanos libres En Salte Pero le quedaba Lejos la iglesia Y se fue A una iglesia Cerquita de la casa Eran pentecostales Y le llevó 20 años En descubrir Que eran diferentes Sí Pero después dice Me llevó 20 años Más Descubrí que éramos iguales Ah Qué lindo Muy bueno Que es cierto eso En definitiva Somos hijos de Dios En segundo sentido La iglesia Reformada Es más parecida Es más parecida A las semanas libres Sí, claro Por la doctrina Calvinista Claro Gerardo de Sáenz Peña Chaco Estuvo con el pastor En el año 57 En una de las reuniones En el Chaco Con los aborígenes Dice que cantaban Corito Y zapateaban Y levanteaban Por Vareda Sí Increíble Se acuerda De casi 50 años Estaba Más Jorge de Entre Ríos Desemocionado Con su madre Al verlo Pide que cante Con qué Y ahí se rompe Con qué A ver Si podemos Es que no tengo Cómo cantar Yo canté hoy Porque no sé por qué Pero yo no soy No, yo le he hecho cantar A Estela de Carlotto Acá Lo hago cantar A cualquiera Con qué A ver Si puede ser De la gente de producción Que nos diga Cómo termina Con qué No sé A ver Cómo sigue El coro Nos quedan 5 minutos Con qué Este A ver Con qué Pagaremos Ahora No A ver Vamos a terminar Musicalmente El coro De la campaña De Hicks Sí Que era Este Cristo Cristo Rompe Ah Cristo rompe Las cadenas Sí, sí A ver Dame el tono Cantemos en dúo ¿Vos qué cantás Primera O segundo No Vos sabés que no lo saco Cristo Cristo Rompe Rompe Las cadenas Cristo Rompe Las cadenas Cristo Rompe Las cadenas Y me Libra A mí Yo diré Aleluya Yo diré Aleluya Yo diré Aleluya Pues me liberé Tú Yo me acuerdo de eso La campaña En el líder Hay almas Hay almas 텁 Trabajen la campaña Porque hay almas Que salvar Almas Que salvar Almas Almas Que salvar Almas Que salvar Trabajen la campaña Porque hay almas que salvar Eran de esa época, ¿no es cierto? Sí, eran la campaña, claro Y después vino una campaña Y ahora voy a tocar ese himno, seguro lo voy a acordar Vino tres años después Una campaña duró quince días Todas las noches en el Luna Park Con un predicador Oswald Smith Sí, claro Y cantamos Cosodasi En servir a Cristo Gozo en el corazón Cada día Él va a poder Nos ayuda A vencer Y la gozo Gozo En el corazón Lo hice cantar Este programa se va a vender Está prohibido hacer copias No hagan CD de esto No, por favor ¿Cuál es tu plan? ¿Te vas a quedar en la Argentina? Sí, no estoy aquí Hasta Acá te digo Voy a ir Estuve en Lomayo Morana Miguel Ángel Pérez en Casanova Alberto Rey en San Martín Rino Velo en Casero Rafael Pedrache en La Paternal David Feula Merazotegui Pino Escarfaro Los Católicos San Nicolás Voy a ir Oswaldo Carníbal Caballito Héctor Petré Cabello de Voto Jorge Guinappi en El Palomar Y Marcos y Miriam Favre En Capilla del Monte Y Pujol en Corrientes Mirón, tu cuñado Bueno Qué agenda que tenés Después te volvís a tu casa Pero ¿Te da ganas de venir o no? Tanto a la Argentina Yo viviría acá Claro Pero Los hijos y los nietos Me dicen chau Chau No, no, es muy duro Si no yo viviría acá Sí, claro Honestamente Porque acá Dios está obrando mucho Por eso es tiempo de cosecha Sí Y la otra cosa es Este Juan Carlos Vos fuiste una persona controvertida Porque eras un revolucionario Hacías cosas que nadie hacía Esa es la verdad Algunas se entendían Y otras no se entendían Pero Terminado el tiempo Al final de la vida Sí Qué cosa rara, ¿no? Te queda Te queda Que todo el mundo te quiere Todo el mundo te aprecia Te reconoce Este Y valora Lo que sos Como persona, ¿no? Mi esposa fue un culto Que predicaba Luis Palau Y como era la hermana Él la presentó Y entonces Después la gente Uno fue y le dice Estaba mi hijo al lado de él David le dice Hermana Usted viene de Argentina Sí Usted no conoce Un predicador muy controversial Dice Que Predica herejías Dice Que Este Creo que llama Juan Carlos Y él dice ¡Es mi papá! Dice ¡Cállate la boca! Le dice Y después Bueno Hay algunos que no lo entienden Dijo Bueno Qué lujo, ¿no? De la familia Palau Casado con la hermana de Luis Ajá La hermana de ¿Cómo es? De Corrientes De Pujol Y de Silboso Mamita ¿Se juntan todos alguna vez? Sí Tienen que firmarlo Esas reuniones Estén todos Tienen que firmarlo Yo la compro Yo compro ese sitio Claro, seguro Este Bueno Muchísimas gracias Juan Carlos Por haberte molestado de venir No, no es una molestia Siempre que vengas en Buenos Aires Porque sos la historia viviente Nadie sabe De lo de Tommy Hicks Como vos Nadie Sí, porque soy viejo Bueno, yo sí Sí, sí Es verdad Pero Dios te ha dado una lucidez tremenda Y yo creo que Todos fueron coincidencias Que son milagros No fue porque yo tenía un valor especial No, no, no Está claro Te ibas a su felicidad Y terminaste en la plataforma Por la gracia La gracia de Dios Todo gracias Está bien Está bien con mi alma Está bien Espero que le haya gustado el programa A mí me encantó Usted dirá Ya sé ¿Por qué no lo trae todas las noches? Tiene una agenda A usted acaba de ver Mañana va a estar con nosotros El obispo de la iglesia anglicana Gregorio Benables También un gentil hombre Lleno de historias Y de muchas cosas para contar Qué bueno Él también usa sotana Bueno, no va a venir seguramente Con el cuechito Porque el hábito Hace al monje Gracias Gracias Nos encontramos aquí Que Dios le bendiga Hasta mañana Yo te pregunto hermano ¿A dónde irás sin fe? Debes saber Que todo será en vano Si no me digas Lo que vas a hacer Yo te pregunto hermano No te pregunto hermano Yo te pregunto hermano Gracias. Gracias.